¡Suscríbete! 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 Y eso discernir ¡Suscríbete! 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 ¡Ven con alegría! ¡Fau la casa, Nvidia! ¡Suscríbete! Señor, del libro está en mano Pasas por el arco, no te venía a servir Triste, trabajas al estajo El mundo es un extraño Lugar por descubrir Y tú y tú sabrás Lo mucho que me diste Cuando al despertar Me vea resumir Y yo iré Lo siento, chavalito Mi futuro está escrito Y mis manos han de sin mí La vida es un desigual No puedo ser fiesta Lo otro siempre Y yo iré 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 Gracias por la casa Vale, es que he quedado un poco moñas Pero bueno, lo voy a decir igual La compuse para mi bajista Y yo iré ¡Y Piena! Y me vuelvo a mi mente, recuerdos de un mar Las miradas de anas, que me distran desde allí Y me recuerdo mal de mí, que lo que me queda de tu piel ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tejos de mí ¿Dónde estás? El camino no tiene fin ¿Dónde estás? Yo he tenido que ir a la muerte ¿Dónde estás? Yo he tenido que ir a la muerte Gracias por verlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué camino te refiero? ¿Dónde estás? ¿Alejos siento verte? ¡No hay nada! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando estás al coste de mí ¿Dónde estás? El camino no tiene fin ¿Dónde estás? El camino no tiene fin ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Bueno, y... Como también hay amor, también hay desamor Y el desamor es muy bonito para escribir canciones Así que, pues, aquí vas ¡Gracias! 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 Y ahora qué sueños voy a estar, a ver evitándote los ojos y los labios Qué difícil estar aquí volando, qué extraños los caminos atrás No te olvides que es emocionada, gracias a estar en quien va a pasar la maricada Sabes que, sabes que es difícil, sabes que jamás te va a dar Amor de Dios, con esta generación, y aunque no sea, esto también pasa Siempre, por dentro de mi alma Tus recuerdos, oloran a mi alma De repente, de mi soledad Olvidé, yo también te amo Me alegro de, mucho que no ama Tu marieras, a mí me está por la mañana Lo que vivimos, nuestro fue real Y aunque no sea, esto también pasa Gracias, os dejo con Hot Wings